Saludos exiliados, el capítulo 2 de Age of Sorcery se cierne sobre las tierras del exilio, así que echemos un vistazo a las novedades principales que vienen con la actualización. Caza de cabezas. Una vez que comience el capítulo 2, descubrirás nuevos campamentos tanto en las tierras exiliadas como en la isla de Sipta. En cualquiera de estos campamentos encontrarás hechiceros necromantes y su antigua y misteriosa hechicería. Para obtener su poder y estudiar su misteriosa hechicería que se manifiesta por toda la tierra, deberás de cazar y regresar con los hechiceros que encuentres a lo largo de tu camino. ¿Vivos o muertos? Por supuesto, nadie espera que caces a los hechiceros peligrosos por bondad de tu propio corazón. Serás recompensado con óvulus, una moneda misteriosa de un tiempo de dioses pasados. Recibirás algunas monedas por cada trofeo green que traigas. Pero si quieres el gran pago, tendrás que noquear a un hechicero y traerlo de vuelta con vida. Una vez que hayas recopilado los suficientes óvulus, puedes intercambiarlos en cualquier campamento de cazarrecompensas. Estas recompensas van desde paquetes de suministro, esclavos convertidos de alto nivel y conjuntos de armaduras completamente nuevas. Suena bastante fácil, pero ten en cuenta que la magia se está extendiendo por toda la tierra y acechan nuevos peligros en tu camino. Buena suerte y buena caza exiliado. Nos vemos cuando comience el capítulo 2 de Age of Sorcery el próximo día 6 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!